¡No, no, no! ¡Carlitos! ¡Carlitos! Insert coin Ah, no te tomo el mando Es una garcha Ah, sí ¡Con el narco! ¡Full narco! Verdadero juegazo Hay que liberarlo, muchacho Es el golpe melee Ah, boludo ¡Me caí! No, no, el melee te pega un facazo y te mata ¿Este es el uno, gente? ¡Obrigado! ¡Chocamos, che! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y este cuál es, boludo? ¡El de Neo Geos, este! Por eso no me acuerdo que empezara acá El primer... El primer map ¡No! ¿Puedo cambiar armas? ¡La música, para! ¡Mueran mierdas! ¡Mueran mierdas! ¡Sigo con el bufardo, papá! ¡Ah, lo que juego! ¿No te desechis? ¡Para, boludo! ¡El tribo se morí! ¡Venga, cagones! ¡Fue melee, giles! Voy a morir ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no avanzo? ¡Ah, porque hay un pilar! ¡Ah, soy un boludo! ¡Un boludo bárbaro! Y ahí se pegaba arriba Probablemente me caía algo Che, que juegazo, boludo ¡A la huérrga! ¡Que tengo mi bufardo! ¡Thank you! ¡A la huérrga! ¡Ah, bueno! ¡Sigue, sigue el tipo! ¡Uh! ¡El tanquecito! ¡Naaa! ¡Mirá este meca, boludo! ¡El meca tank! ¡Le dio con la bayoneta ahí! ¡No me importa nada, amigo! ¡Rescatado, pa! ¡No me dejé, eh! ¡Vení, guacho! ¡Ah, bueno! ¡Vuela! ¡Tiene propulsores! ¡Ah, está bien bola! ¡Me están cagando a tiro, no! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Me quería tirar con un portero! ¡Eso está loco! ¡Ja, ja, ja! ¡El tanque es una locura, amigo! Vení, vení, vení No, tuve que dejarlo Es una banda ¿No hagas el launcher para matar a estas mierdas? Bueno, no sé, yo estoy matando todo Moran, hijos de puta Explota más esa mierda Ah, bueno, 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 bueno Ay, la puta madre ¿Te saca una vida entera eso? A la mierda Sí, amigo, quiero continuar ¿Con cuál? Ahí, con ese ¿Qué me trajo? ¿Me baiteaste, Rubio, hijo de puta? No, por mí, me están rompiendo el culo No, 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 Carlitos ¡Carlitos! ¡Carlitos! Ah, el bufo que me trajo Toma No Amigo, la concha de la luna Le gané antes Toma Toma Feteja el tipo Ah, buenas Amigo, la concha de la luna Amigo, la concha de la luna Amigo, la concha de la luna